... Pendientes de Grecia, así arrancan la jornada de las bolsas europeas que cotizan con caídas del 0,6% de media. Y es que hoy comienzan tres días decisivos para la continuidad del país heleno en el euro. El primer ministro griego, Antoni Samara, se reunirá hoy con el presidente del eurogrupo, Jean-Claude Jancker, y parece ser que pretende solicitar una extensión de dos años para implementar las medidas de austeridad acordadas en los términos de rescate. Y es que la situación de Samara no es fácil. Desde el exterior recibe la presión de la troika, mientras que en Grecia se acrecenta el descontento popular con un paro del 23% y claras fisuras en el gobierno por los nuevos recortes. El diario Alemán Bill recoge hoy una entrevista con Samaras en la que afirma que todo lo que queremos es un poco de aire para respirar, para hacer que la economía mejore y aumentar los ingresos estatales. Más tiempo no significa más dinero. Sin embargo, el plato fuerte de Samaras vendrá de la mano de la reunión que mantendrá el viernes con Angela Merkel y el sábado con Rasuah Olan. Adentrándonos ahora en nuestro país, el IBEX cotiza también con caídas del 0,6% y la prima de riesgo ha abierto hoy en los 477 puntos básicos. Gracias. Gracias. Gracias.